Esta primavera los alérgicos sufrirán de forma más suave los molestos síntomas de la alergia. La razón hay que encontrarla en las escasas lluvias registradas durante el otoño y en el invierno, lo que ha propiciado que los niveles de acumulación de polen sean muy bajos. Las previsiones indican que las concentraciones de polen de gramíneas se sitúan en torno a los 2.600 gramos por metro cúbico de aire, lo que se traduce, según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, en una primavera suave para los alérgicos. Están ya sufriendo menos. Tenemos ya los datos reales de las personas que son alérgicas a árboles, en concreto a cupres áceas, en que los picos de polenización han sido aproximadamente, comparativamente con el año pasado, cuatro veces inferiores y efectivamente la expresión sintomática es más baja. No obstante, la poca pluviosidad ha hecho que aumente la contaminación atmosférica, lo que supone un riesgo añadido para la alérgica, siendo el urbanita quien más padece este tipo de cuadro frente a aquel que vive en zona rural. La vida rural tradicional de alguna forma protege y son precisamente estos estilos de vida urbanas, los que con tanta higiene y tanta asepsia, los que de alguna forma favorecen la sensibilización, la aparición de alergias más potentes y más fuertes. La prevención y conocer los niveles de polen en el ámbito en el que nos desenvolvemos puede ser una buena manera de enfrentarse y combatir la clásica alergia estacional.